¡Bienvenido a Like! Bueno, Noel, Internet Safari. Vamos a hablar de muchas cositas que tratas en el libro. Por ejemplo, el concepto tróspido. ¿Cómo nace? ¿Qué es para ti un tróspido? ¿Y por qué le ponemos ese nombre? Pues esto es un concepto que no inventé yo. Inventó Hematocrítico, que es mi socio. Y creo que lo escuché en Galicia. Nace en un pueblo de Galicia. Creo que la frase era te puedes acostar con tu hermano, pero cuidado que luego te salen los hijos tróspidos. Arranca ahí. En Galicia tenemos esas cosas. Es que el Hematocrítico es de Coruña. Hay una solidaridad. Hablas también en el libro de las mentiras en Internet. O sea, las grandes mentiras en Internet entre las que está el fenómeno postureo. Esa eterna felicidad que tenemos que exhibir en Internet. ¿Te fastidia? ¿No te gusta? ¿O simplemente lo quieres remarcar en tu libro? Bueno, yo creo que es algo de lo que no podemos escapar. Es muy difícil salir de ahí. Yo creo que todos mentimos un poco en las redes sociales. Todo es como en Instagram. Tú haces una foto a tu plato de comida y luego le pones el filtro que quieras para que parezca que estás comiendo en un restaurante de muchos más tenedores que el real. Que el real. Pero ¿sólo se puede ser, digamos, exitoso en las redes si das tu cara más feliz? Pues, bueno, yo creo que sí. También hay gente que da pena y le va bien. Pero normalmente... Pero los conocemos menos. Yo doy mucha pena y me va muy bien, la verdad. Pero normalmente lo que queremos es que los seguidores, que para eso lo hacemos, para que nuestros seguidores piensen que nos va mejor de lo que en realidad nos va, pues que nos envidien. Queremos ser amados y ser amados. O sea, la envidia da likes, ¿no? La envidia da muchísimos likes. Da likes y da followers. Sí, y también da haters. Da de todo, ¿no? Da de todo para compensar. Tú has llegado a decir que comparas a las fans de One Direction con Al-Qaeda. Esto es una afirmación. Sí, sí. Esto es una afirmación que necesita de su explicación. Lo voy a explicar. Explícalo bien porque... El primer documental sobre One Direction que lo dirigió Morgan Spurlock, que es el director de Super Size Me, explicaba cómo funcionaban los grupos de fans de One Direction. Las células. Son como células en cada ciudad que se ponen de acuerdo. Es una estructura desorganizada, un poco como Al-Qaeda o Isis, y se ponen de acuerdo para a una hora determinada hacer un trending topic. Entonces, es un funcionamiento muy parecido al del terrorismo moderno. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se organiza? Y ahí lo dejo. Pero las niñas nunca matan. Lanzan bombas de amor. Bueno, a lo mejor también se puede... ¡Lanzan bombas de amor! Se pueden matar por sus ídolos también, claro. Está bien visto. Fíjate que yo al principio pensaba que no. Es verdad. Hombre, claro que está bien visto. Si el libro es un canazo, No, no, es buenísimo, ¿no? Te me habías dicho. Lo tienes que comprar todo. Sí, sí. Angry Birds. Hoy en el sumario he dicho que nos darías la respuesta. ¿Pueden espiarnos mientras estamos jugando Angry Birds? Pues esto es una de las cosas que dijo Snowden cuando se fue del curro este que tenía. Pues una de las cosas que dijo fue que... Que la NSA ha llegado a acuerdos con aplicaciones de juegos, como por ejemplo creo que mencionó Angry Birds, para que abra una puerta trasera a tu móvil y te puedan espiar. La Agencia de Seguridad Americana. Claro, está, lo negaron tanto la Agencia de Seguridad Americana como los desarrolladores de aplicaciones. Pero es un poco como la peor pesadilla de un paranoico. Bueno, no sé si la peor pesadilla o el sueño dorado de un paranoico. Claro. Pensar que estás utilizando tu aplicación y que te están espiando. Pero qué dato guardan. Ha matado 2.000 cerditos, ¿sabes? Y te pone la base de datos. Ah, eres un... ¿No? Lo sabemos. Lo sabemos porque estás jugando. Qué fuerte. No ha matado tantos cerdos como dice. En realidad son un cerdos así. Y lo sabemos. Y puntos suspensivos y lo sabemos. Creemos que lo sabemos todo, pero ni tú lo sabes, Noel, ni nosotros. La que lo sabe todo de verdad es Pilar de Francisco. ¡Hola! Y lo sabe todo sobre ti. ¡Madre mía! Así es. He hecho los deberes, Raquel. Me lo he leído entero, aunque no sea realmente con dibujillos, pero me lo sé todo. Lo único, Noel, tengo algunas dudas. A ver si me voy a solucionar. En el libro hablas del fenómeno de los youtubers y cuentas el caso del Rubius, que para quien no lo conozca tiene 16 millones de suscriptores. Tendrás que hablar, perdona, Pilar, que tendrás que hablar del de Kiko Rivera en un futuro, que lo sepas. Ahora te va a pedir que le des un consejillo. Vamos a ver primero al Rubius. Es el youtuber más famoso, también porque ha creado un estilo propio. Mirar los grafismos, es algo muy propio del lenguaje propio. I like pussy. Es una de sus características, que no se corta un pelo. Luego de esa edición, él sobre todo tira muchos referentes de internet, de GIF, de memes. ¿Qué tiene? ¿Por qué estos youtubers gustan tanto a los millennials? Sobre todo él. Es que él en concreto ha creado un estilo propio y ha creado una comunidad de fans que está ahí. Yo creo que tiene mucho talento para el humor y para un sentido del humor que conecta mucho con la nueva generación. Sí, de hecho es de los más plagiados también, que eso es también significado de que ha creado un estilo. ¿Eso os parece un poquito a Jim Carrey? Sí, se lo dicen mucho. En la parte esta actoral, ¿no? A mí lo que me parece es que tiene un humor muy para las nuevas generaciones que no se sienten identificados en absoluto con el mensaje de la tele, a veces o de la radio tradicional. Es verdad que el Rubius es muy visual. Él utiliza muchísimo los gags visuales. Vamos a ver hasta dónde llega el fenómeno del Rubius. Os voy a poner unas imágenes de Chile. Hicieron un festival en Social Media Fest, se llevaron a unos youtubers españoles, los metieron en un avión y este es el momento en el que al Rubius hace una locura. Sale del hotel y se encuentra esto. Miles de fans silenos esperándole en la puerta, siguiéndole desde el aeropuerto. Esto es posterior a la llegada a Buenos Aires, que también fue espectacular. Sí, fue el mismo evento. La locura la que salió allí. Fue el mismo evento. Primero fueron a Chile y luego fueron a Argentina. Tuvo que ir al ejército y todo. Tuvo que ir al ejército al aeropuerto de Buenos Aires. ¿Es internet safari descontrolado? ¿Es internet safari descontrolado? Sí, es lo que pasa en un safari cuando no hay guardias ni seguridad. Es la naturaleza pura y dura. Y yo tengo la duda, ¿por qué son un fenómeno mediático? Está claro. ¿Pero por qué no tienen buena relación con la prensa? ¿Con los periodistas no acaban de encajar? Por lo que tengo entendido, porque siempre les preguntamos una misma cosa, que es cuánto cobran. Claro, eso no mola, ¿no? Y ya están un poco hartos. No sé, a Alejandro Sanz no se lo preguntan, por ejemplo. También, es verdad. También con ver el muelle en Miami. Claro, es que es un poco la risa, ¿no? Ah, claro, ¿y te ganas la vida con esto? ¿Y encima te la ganas bien? ¿Pero cómo, pero cómo? Hombre, es un trabajo. Hay que decir que el Rubius prácticamente graba a diario. O sea, está subiendo un vídeo, refresca muchísimo su canal de YouTube. Eso es un trabajazo. Sí, totalmente. Están elaborados, están editados, están pensados, están guionizados. Por eso está ahí. No es, hala, pongo la cámara y me pongo a hablar. No, no. Se gana la vida con su creatividad, además. Y la diferencia la hemos visto, la diferencia entre el Rubius y Kiko Rivera, pues es evidente. Uno sabe comunicar y otro no. Vale, vamos a intentar arreglarlo. Un consejo para Kiko Rivera. ¿Cómo triunfar siendo youtuber? ¿Cómo triunfar siendo youtuber? Hay que poner el vídeo en horizontal, eso es muy importante. Y yo creo que una vez hagas eso, ya va todo rodado. Ya va. Sobre todo hay que tener constancia y dedicación. Eso. Y estética y estética. Bueno, eso es más complicado, eso te tiene que venir... De serie. Kiko Rivera, asesores, asesores. Otro fenómeno del que hablas en el libro es el de los virales. Que, por ejemplo, en el mundo, él destaca 30 vídeos que son los más virales en todo el mundo y hay solo uno que es casero. Es decir, que no es un videoclip ni lo ha pagado una empresa. Es este que, de forma espontánea, se hizo viral. Se llama Charlie Bitway. ¡Charlie! ¡Ay, pobre! ¡Charlie, bite me! ¡Pobre! ¡Qué buena esa risa final! ¡Qué buena esa risa final! ¡De Messi gatitos! ¡De Messi gatitos! Claro, bueno, eso es la segunda pregunta. Es el momento único, ¿no? La captación de ese momento que no se podrá repetir este. Que es espontáneo. Con esos personajes y que ocurra lo mismo. De naturalidad. Y luego otra cosa muy natural es, sobre todo en Twitter, los haters. Eso también surge de forma espontánea. Vamos a verlo. Para entender los haters, pues mejor que verlo en directo. Manolo Rajoy tuiteó esto hace unos días, fue el Día de Andalucía. Manolo. Decía, felicidades a todos los andaluces en vuestro día y a tantos como la llevamos en el corazón. Y recibió esta respuesta de un tuitero. Respuesta 100% andaluza. ¡Vete al carajo, mamarracho! Los haters son parte de la vida. ¿No es lo mismo? Yo creo que sí. Pero también el fenómeno hater es muy curioso porque siempre ha habido fenómeno fan desde que han existido los ídolos. Pero el fenómeno hater solamente con Internet. Y esto es muy curioso. A mí me contó un presentador de televisión que un día puso en Twitter Hola, buenos días. Y alguien le respondió Será para ti porque tienes trabajo. Ya, directamente. Hombre, a mí me decía hoy Fino Filipino hablando en nuestro chat y me decía claro, a ver, es que les acabas cogiendo cariño. Sí. Hay que empezar a mirarlo de otra manera. El hater al final está pendiente de ti. Claro. Se ríe de ti. Y busca afecto. Y ya está. Otra cosa es quien se aprovecha del hater. Que eso ya no mola tanto. Bueno, Noel, viviste un fenómeno parecido no hater pero bueno, sí lo viviste con mucha intensidad. Fue por este tuit que pusiste que decías estoy preparado emocionalmente para tener hijos y colgabas este cuna Batmobile para tener tu caballerito oscuro y creo esa tarde para ti fue de mucha ansiedad de tormenta de retuiteos de todo. Sí, de repente mi timeline yo no tengo muchos seguidores nada de lo que escribir a casa pero de repente mi timeline se... A partir de hoy ya verás. Bueno, tío, tienes 10.000 y... Ahora mismo estás... 10.000 y algo no andas mal. Sí, va. Pero... Es un buen partido. Pero nunca me retuitearon tanto como ese día y yo pensé imagínate si en vez de tantos retuits y tantos ja, 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 ja recibo insultos como recibe el pobre Rajoy pues no lo sé. Oye, Noel en el libro hablas de experimentos muy curiosos. Cuéntame lo del experimento de Facebook. ¿En qué consistió? Hicieron un experimento que ellos llamaron de contagio emocional que ya es una terminología un poco siniestra. ¿Contagio emocional? Contagio emocional. Lo que hicieron fue durante una semana solamente filtraron mensajes tristes o alegres en tu muro de Facebook y luego midieron el tipo de contenido que compartías tú a partir de eso. Y claro, si solamente ves cosas tristes en Facebook pues tiendes a compartir cosas tristes, cosas alegres, cosas alegres. Pero utilizaron a la gente como si fueran... No sé, cobayas. Fue un experimento. Sí, los que lo hicieron también fue OkCupid que tras tocaron el algoritmo que tienen entonces hicieron que gente que tiene muy poca compatibilidad entre sí les dijeron que tenía mucha compatibilidad y se formaron parejas en torno a un algoritmo que estaba modificado. Y cuando contaron en un post que lo hicieron y que habían jugado con la gente pusieron una imagen de un científico loco. O sea, que ellos como que... Pero da un poquito de miedo, ¿no? Hay cierto toque de crueldad en las cosas. No quiero decir que se haga con una... No, con crueldad. Se parece a la vida real incluso. Sí, se parece bastante a la vida real. Noel, tengo aquí tu libro. Yo sé que a ti te gusta opinar mucho sobre los programas de televisión. Que bueno, es parte de ti, de tu personalidad. A mí me gustaría que hoy dedicases tu libro a likes y, por favor, que lo hagas con sinceridad. Con sinceridad. Sea lo que sea, lo que escribas, lo voy a leer. Pero sé sincero que aquí te estás jugando tu credibilidad en las redes sociales. Madre mía. Madre mía. Qué responsabilidad. Pero eso está muy bien lo que acabas de decir. Bueno, pero también que sepas que nosotros también podemos hablar de ti mañana aunque no estés. Aunque no estés. Hater. Me parece muy bien. De todas formas, me ha gustado mucho lo del hater de antes porque yo creo que una condición para ser hater es que cometas muchas faltas en la autografía porque tú lo leíste bien pero ponía mamaracho. Le da un toque un poco marginal que yo creo que ayuda. Lo dignificó un poco más. Sí, claro. Sí, es verdad. Yo tengo la teoría que los memes de gatitos son toda una conspiración para dominar el mundo. En el libro en la portada hay gatitos. Sí, el gran picante. Claro, claro. El gato más famoso del mundo, por otra parte. Sí, sí. Bueno, ahí está la dedicatoria para likes. Dale a me gusta y comparte este libro con todos tus contactos. Muy bien. Muchísimas gracias, Pilar de Francisco. Gracias. Muchos éxitos. No, 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 no.